Es una luz Un fogonazo brillando El mil metal Una cacerola vacía Rínea entre dos Donde uno está distraído Y es invisible El que está disparando Superficial En las grandes historias La inocencia es veneno Y temenelo El pecho se pone tieso Y hay que llegar a paso Las otras tienen que caer Oh, 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 oh De marco me escapo Oh, 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 oh Brutal es tu desprecio Oh, 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 oh Te miro a los ojos Oh, 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 oh Te encuentro conocido Oh, 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 oh No sabias es argentino Yeah En todos los dedos Estaban gritando Fue una sonada De fulcro inofensivo De fulcro inofensivo Y vomité Tibio orgullo Tibio orgullo Tibio orgullo Tibio orgullo Pictico en general Seguro será eterno ¡Yayah! 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 ¡ını las araèces La hasta glotar en la mierda Y va a estar en plomba Y va a estar en plomba Y va a estar en plomba Vas a de flotar en la mierda Te mató, me escapó Frutal es tu despreción Te miro a los ojos Te encuentro conocido ¿Vos también somos argentinos? Te mató, me escapó 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 Te mató, me escapó